Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo Pero yo puedo caminar 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 Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar 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 No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar 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 Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar 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 Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear, camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar 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 Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar 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 Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear, camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar 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 Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar 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 No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Caminar Camino hasta el final Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar 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 Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán De edad de son, pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo Pero yo puedo caminar 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 No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar 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 Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan al cielo Pero yo puedo caminar 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 Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Aquí estoy Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar 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 Unos cuantos pelearán Yo resuelvo Yo resuelvo todo al caminar 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 Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar 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 Dicen que soy tonto Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron Parte de la creación Pero caminando Voy sin más distracción Destino No hay ni nadie Para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas Al caminar Caminar Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar 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 Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando Pero caminando Voy sin más distracción Destino No hay ni nadie Para pelear Camino Hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo Al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas Al caminar 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 Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon Unos Pokémon vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán De edad de son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas Al caminar 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 Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon Unos Pokémon vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar lásers Pero puedo caminar 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 Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos Pokémon vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar lásers Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos pokémons vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar lasers Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar 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 Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar 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 Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Y más allá de mí Unos pokémons vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar 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 Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar 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 No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando Voy sin más distracción Destino No hay ni nadie Para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar 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 Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Unos pokémons vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Caminar Camino hasta el final Camino hasta el final Pueden evolucionar Pendantino no hay ni nadie para pelear Visit video a la edición de la cuarta No estés triste, hay mucho por descubrir y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir, yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón, contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, de edades son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear, camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. 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 Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear, camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros fuegos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir, yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón, contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. 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 Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino, no hay ni nadie para pelear, camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar, sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir, yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón, contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, de edad de son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino, no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. 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 Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. 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 Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear, camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. 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 No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, de idades son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear, camino hasta el final. Caminar. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. 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 Dicen que soy tonto y no hay de apreciar, sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. 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 Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, de edad de son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. 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 Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar láser, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. 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 Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidad de son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Unos pokémons vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidad de son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no hay de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí.